Mis motivaciones verdaderas es mi familia. Pero también cuando paro a pensar un poquito digo, es que no son solo mis hijos, son los hijos de mis amigos, de mis vecinos, hasta de la gente que no conozco. Yo quiero dar un futuro bueno para ellos, pero yo quiero enseñar que el futuro no va a venir, tenemos que trabajar para el futuro. Y la única manera de trabajar es participando. Si no se envuelve uno en la política, entonces uno no va a ver cambios. Y si esos cambios no suceden, entonces ¿qué va a pasar con la vida de nuestros hijos? No importa si uno es una mamá, si uno es una trabajadora, si uno es un doctor, lo que sea. Pero tiene que haber una conexión entre todos para que podamos encontrar un mejor futuro para nuestras familias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.